Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. Ven Mati, súbete. Ven Mati. Arriba Mati, arriba Mati. Oigan amigos, como hemos tenido muchos problemas con... Ay, con la vomitada de Mati. Ha vomitado demasiado. Hemos estado intentando, dándole algunos tipos de medicamentos y varias cosas y no hemos logrado que pare su vómito. Entonces, a partir de que Mati se ha sentido mal, hemos estado haciendo pruebas e investigando y con el doctor estuvimos hablando de todo. O sea, qué come, qué no come, a qué horas come, cuánto come, cuántas veces. Todo eso para investigar, para dar con los problemas gastrointestinales de Mati que no hemos podido dar con ellos. Pero al doctor se le ocurrió preguntarme por la comida y me empezó a preguntar qué comía, cuándo comía, cuánto comía. Entonces yo le dije, no, pues come... Pues yo les doy cierta cantidad tres veces al día y me dijo, pero ¿cuánta cantidad les das? ¿Sabes lo que les das? Y le digo, no, la verdad, no sé lo que les doy. Así que, en este video, te invito a descubrir conmigo si les estoy dando de comer extra o les estoy dando de comer poquito a los perritos. Muchos me han dicho aquí en este canal, me han dicho, dales más, se quedan con hambre. Y a mí me hacen pensar, porque como ustedes son observadores, yo a veces no observo todo lo que está sucediéndome alrededor. Pues estoy viendo la cámara, ¿verdad? No estoy viendo lo que está sucediendo atrás. Pero ustedes sí lo ven. Y me han dicho mucho que les dé más de comer a la manada. Así que, en este video, les voy a mostrar cómo el doctor me dio la solución para que descubriera si les estamos dando más o les estamos dando menos de comer a los perritos o lo que deben de comer o qué está pasando. Y si ese es el problema de Mati, que se está comiendo poco o mucho o por qué vomita. Así que acompáñenme a descubrir. Amigos, hoy comienza... Bueno, ya comencé a ayer la dieta de los perritos. Me dijo el veterinario... ¿Druppi, ven? ¿Druppi? Muy bien. Me dijo el veterinario que hiciera esto, que llenara este. Por ejemplo, a este le puse el nombre de Linda. Y aquí le puse la dosis que tiene que comer al día. Y aquí se lo puse a la mitad. Bueno, son 150 gramos. Tiene que comer 75 dos veces al día. Ya nomás le voy a dar dos veces al día. Así que le voy a poner la medida. Y ahorita le voy a decir al final cuánto me estoy pasando. Aquí le voy a poner a Linda. Le voy a poner un poquito menos de los 100 gramos. Esto es lo que se va a comer a Linda. Y luego tenemos el botecito de... Este es de Yuli. Y a Yuli aquí la tengo marcado. Una vez al día va a ser esto. Dos veces al día. Una vez al día hasta arriba. Entonces una vez al día. Que son tres cuartos de estas. Estos son dos veces al día lo que le tengo que dar a Yuli. Que sí me estaba pasando un poquito con Yuli. Y acá tenemos el de... El de Bellatili y... Y frijolito. Miren amigos. Esto es lo que deben de comer ellos una vez al día. Esto es mucho, eh. Es mucho. Así que estamos... Espérame, Charlie. Espérame. Tengo que dar tres dos veces a esto. Esos son... Ahí voy. Charlie, espérame. Espérame, Charlie. Porque no me dejas explicar. Este... Charlie, ahí voy. Este, amigos. ¿Me esperas? Me esperas. Este es de Víctor, Albert, Charlie, Benji. Esta es la dosis que deben de comer al día. Y esta es la dosis que deben de comer dos veces al día. Entonces vamos a hacer aquí la repartición. Este es un Albert. Víctor. Charlie. Benji. Y... ¿Quién me falta? ¿Quién me falta acá? Este es de Mati. Mati y Albert. Mati y Albert comen un poquito más. Sí, es cierto. Un poquito menos. Miren. Este es de Charlie, Benji y... ¿Y quién? ¿Y quién? Y Víctor. Y este es de Albert. ¿Y de Mati? ¿Y de Mati? Ya. Y, amigos, el problema aquí es que, miren, me sobraron un poquito de croquetas. Estas son las dosis que yo les doy diaria. Esta. Digo, tres veces al día les doy dos vasitos y me sobraron croquetas. Y el problema aquí, amigos, es este. Es la lata. Aquí le voy a echar la tita con agüita a Charlie para que se le remojen las croquetas. Y este, amigos, es... Me estoy pasando aquí. Aquí ya me estoy pasando de darles a cada quien porque ya estamos superando la dosis. Le estoy dando la dosis completa de dos veces al día, ¿eh, amigos? De dos veces al día. Así que esto que le estoy poniendo de lata, pues es extra, amigos. Me dijo el doctor. Es que la lata también tienes que contarla. Me dice, no, es así como que... Como que no... La lata no cuenta. También es algo. Y la pesé. Y cada cucharadita de lata que les doy pesa como 10 gramos. Y sí es bastante, amigos. Pero, bueno, les voy a dar de comer. Y mientras les sigo platicando... A ver, este es de Charlie. A ver, este es de Linda. Este es de Charlie. Y este es de Mati. Ahora sí no me puedo confundir, amigos. Este es de frijolito. Frijolito. Albert y Vitor. Muy bien. Billy. Albert y Vitor. Muy bien. Ahí están, amigos. Permítanme un segundo y les voy a dar a los demás. Y café. Permítanme, amigos. Disculpenme, me tardará tantito. Fíjense que me di cuenta. Desde ayer me di cuenta, ya me había dado cuenta ayer. Que estoy excediendo la dosis por mucho, amigos. ¿Cuánto? Pues yo les doy tres veces al día. Entonces, esta dosis de dos vasos. O sea, otro tanto de lo que le di ahorita se los doy a mediodía. Y otro tanto se los doy en la noche. Esto quiere decir que me estoy excediendo por un 50%, amigos. Por un 50%. O sea, quiere decir que si a Vitor le toca esto al día, le estoy dando tres veces. ¿O sí me explico? Es una vez, dos veces. Y esto le doy más tres veces al día. Me estoy pasando, amigos. Todo esto me estoy pasando. Igual a Linda, igual a Julie. Le estoy dando demasiado de comer. Me acabo de dar cuenta. Ya que puse su tacita. Una medida de cuánto al día y cuánto a mediodía. O sea, dos veces esto es lo que le tengo que dar. Yo le estoy dando tres veces esto, amigos. Entonces, me estoy pasando de dosis. Y aparte, aparte también le doy lata. La lata y la lata pues también contribuye aquí a las calorías que se están comiendo, amigos. Y por eso, ayer el doctor me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor ya hace esta técnica. Y aunque a lo mejor se van a quedar con un poco de hambre. Porque aquí están, aquí están, mira. Aquí están Julie y Linda que ya terminaron. Y me están observando como tengo más comida aquí. Porque me sobró. Ellos saben que me sobró aquí. La huelen. Pero, y quieren más, amigos. Pero yo no le puedo dar más. Porque no puedo, no puedo. Miren, Mati no comió. Nomás se comió lo suavecito. No puedo darles más, amigos. Porque, pues, están engordando demasiado. De verdad que es mucho. Y sé que muchos de aquí me han dicho, dales más de comer, dales más de comer. Comen muy poquito, se quedan con hambre. No es eso, amigos. Los perros también sufren de gula. De gula comen por comer. Y más que todo, sobre todo, porque tienen competencia. Entonces dicen, no, pues, ¿sabes qué? Me lo voy a comer porque si no me lo van a ganar. No, este no es tuyo, Linda. Este es de Mati. De Mati. Y ahí está Mati. Y no se lo quiere comer. Vivo, mejor para mí que no coma mucho Mati. Porque esta es la que anda vomitando. Necesitamos calmar su estómago. Pero miren, me dejó todo. Me dejó todo. Todos los demás se lo comieron. Ahí está el frijolito. Aquí ya comieron lo suyo. Y Mati. Charlie, miren, aquí ya vacío el plato. Todos bien. Y, bueno, Benji y Charlie. Benji, Bella y Tilly se tardan en comer hasta que ya hago desayunar. Ellos comen porque también quieren que les dé desayunar. Aparte, a veces les reparto de mi desayuno. Casi siempre desayunamos un huevito con algo o algo así. Y les reparto de mi desayuno. Y eso son calorías extras, amigos. ¿Y qué está pasando con todas esas calorías extras que se están comiendo? Pues, número uno, se están yendo a sus lonjitas. ¿Verdad? Mira, el trasero te de linda. Y número dos, épale. Mira, ya me la tiró. Ya me la tiró Yuli. Porque tiene más hambre, amigos. Pero es que no es que tenga hambre. Es que le queda hueco en el estómago. Como les hemos estado dando de comer extra, pues le queda hambre. Le queda como que huequito en el estómago. Pero como dijo el doctor, necesitas irles bajando la dosis. Porque todos están muy gorditos. Incluso miren a Víctor, amigos. Miren, Víctor, cómo está. Está todo gordo y pues no les hace bien estar gorditos, amigos. Muchos me han dicho, dales más, dales más, dales más. Y realmente, por presión social, yo les he estado dando más. Sobre todo a ella. Porque también ella, pues, como sufre hambre en la calle, pues parece que tiene más hambre, amigos. Pero no le hace bien. Miren el cuerpo de Yuli. Ya se puso bien. Ya no está delgada. Ya no se le notan las costillas para nada. Así que necesitamos empezarle a bajar la dosis. Y es un consejo que también les doy a todos. De que no les demos tanto de comer a nuestros perritos, amigos. No les hacemos bien. Sé que les damos de comer porque los queremos y porque los chiflamos y los amamos. Pero les hace mal, amigos. Les hace mal. Así que tomen en cuenta este consejo. Y si pueden, midan la comida de sus perros. Como dice la bolsa de las croquetas. Algunas croquetas les tienes que dar más. Algunas les tienes que dar menos. Depende de la cantidad de proteínas que tenga la croqueta. Y me han preguntado cuál es la croqueta ideal. Pues la croqueta ideal es la que le caiga bien a tu perro. Esta se llama Bill Jack. Es la que le estoy dando yo ahorita a los perritos. Antes les estaba dando NUPEC. Antes les estaba dando PROPLAN. Antes les he dado de todo. Ya les he dado de todo a los perritos. Creo que esta les está cayendo muy bien. Está muy ligera. Bien suavecita. Miren cómo se parte. Súper suavecita. Por ejemplo, para Charlie que no tiene muchos dientes. Esta le cae súper bien. Esta se hace polvo. Miren. Se hizo polvo. Miren. Con la fuerza de mis dedos. O sea, es muy suavecita la pastilla. Así que... La pastilla. Las croquetas. Así que pues sí se los recomiendo. El Bill Jack les cayó muy bien en la panza. Y hacen muy bien. No huele nada feo. Y pues comen menos. Como ven. Y bueno amigos. Con lo de... Con lo de la dieta. No descubrimos la enfermedad de Mati. Creímos. Creemos. Que al darle mucho de comer. Pues no le ayuda a su organismo a digerir rápido. Y eso le está provocando vómito también. Que no es esa la razón. Pero sí está cooperando. O sea, si él tiene inflamado el estómago. O tiene algo en la panza. Atorado o algo. Pues eso le está causando un malestar. Comer de más. Lo que sí descubrimos con esta técnica. Espero que me hayan entendido. Con todo lo que dije. Es que le estamos dando de comer extra a la manada. 50% extra. O sea, no deben de comer tanto. ¿Qué pasa con ese alimento? Pues engordan. Y cierta parte. Pues la hacen. Entonces está desperdiciando la comida. Y algunos se preguntarán. ¿Y cómo sé cuánto darle de comer a mi perro? En la bolsa de croquetas. Atrás de la bolsa de croquetas. En todas las bolsas. Dice cuánto le debes de dar de comer a tu perro. Por kilos. Y por gramos. O sea, si tu perro pesa 10 kilos. Le tienes que dar tantos gramos. Bueno, sí. Cada croquete es diferente. Algunas personas les dan de comer naturalmente. Y ahí sí. Yo no sé cómo. Pues cómo racionar. ¿Verdad? Ahí tendrías que contar. Contar las calorías. Bueno, le di 100 gramos de pollo. Tiene tantas. Tantas proteínas. Tantos carbohidratos. Tanta grasa. Y saber el requerimiento calórico. Para tu perrito. Más. Pues es muy difícil. Porque cada uno. Pues tiene un tamaño diferente. Todos tienen un tamaño diferente. Le pesa 3 kilos. 3 700. 4 kilos. Y qué más está por allá. Pues linda 20 kilos. Y la olla. Ella pesa 7 kilos. Es muy difícil. La verdad es muy difícil. Con eso. Es más fácil saber cuánto pesa. Y dale croquetas. ¿Verdad? Yo te digo. Hay mucha gente. Que le da de comer natural. Ahí sí no les puedo ayudar. Pero amigos. Sí. Fíjense bien. Cuánto le están dando de comer a sus perritos. La obesidad no es buena para nadie. Les trae problemas del corazón. De triglicéridos. De venas tapadas. De cosas igual que a los humanos. Igualito. Así que no es bueno que coman mucho. Y ahí les dejo este consejo. Ojalá y les sirva. Ojalá y les sirva a algunas personas. Y hagamos conciencia. De que sí los queremos mucho. Y queremos darles todo. Y apapacharlos y todo. Pero darles de comer. No les ayuda. No está bien. Les estás acortando la vida. En vez de alargar la vida. Así que ahí les dejo el consejo. Y nos vemos pronto en otra aventurilla más. De Benji y sus amigos. De Benji y sus amigos.